Lo que vas a ver en apenas un minuto, 26 segundos, son imágenes de nuestra recorrida en Eleonas, centro de refugiados aquí en Atenas, Grecia. Más de 2.000 personas viven en este centro. Niños, mujeres, jóvenes, hombres, afganos, iraquíes, pakistaníes, africanos, huyen de la guerra, de las persecuciones religiosas. En síntesis, huyen del horror. La bebé con la que me vas a ver en brazos se llama Doña, la que tiene un moño rosa hermoso, tiene apenas cinco meses. Sus padres vienen de Afganistán. Ella nació aquí, en el centro, pero de acuerdo a las reglas vigentes en la Unión Europea, no tiene nacionalidad. Doña no tiene lugar que figure en un papel donde nació. Grecia, país que está afrontando su tercer rescate de deuda soberana que representa el 186% de su PBI, los recibe, los acoge. Alguien, algunos más poderosos, con más recursos y con la verdadera responsabilidad de lo que pasa no solamente en esta tragedia, en esta catástrofe humanitaria, sino también en cierta medida en lo que pasa en Grecia, deberían tomar cuenta de ello y hacerse cargo. Mi venida a este campo, a este centro, no puedo dejar de asociarlo con un campo, no sé por qué, debe ser algo subjetivo. Tiene que ver con dar un testimonio de lo que está pasando en esta parte del mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.